¡Suscríbete al canal! ¿Qué le hace pensar que han secuestrado a su hermana? Ese cabrón ha vuelto a por mí, se metió en mi casa y se llevó a mi hermana porque yo no estaba allí. ¿Por qué crees que ha vuelto a por ti? Soy la única que consiguió escapar porque conozco su secreto. El año pasado un excursionista vio a Jill cubierta de fango. Histérica, le dijo que un tipo la había sacado de la cama y arrojado a un agujero en el bosque. ¡Socorro! ¡Auxilio! Declaró que no había sido la única, que había restos humanos ahí abajo. Investigamos a fondo el caso y que averiguamos nada. No existe tal tipo. ¡Va a matar a Molly esta noche! Jill, son imaginaciones tuyas. Vete a casa y duerme un poco. Dormiré cuando esté muerto. Necesito información. Se ha cometido un crimen. ¿Qué clase de crimen? Solo quería saber si usted ha visto algo fuera de lo normal. ¡Eh! ¿Qué coño haces? ¡Apátate! Ahora tenemos a una loca con un arma. Como mate a alguien, seremos culpables. Bajo el búlvar. Se busca a Jillian Tyler Conway. Metro 63. Ojos azules. Rubia. Va armada y es peligrosa. La hemos perdido. Pronto anochecerá y Molly acabará muerta en el fondo de un agujero en el bosque. Junto a las demás chicas a las que nadie está buscando. ¿Y si Jill no está loca y ese tío ha secuestrado a Molly? ¡Las manos arriba! ¿Dónde está? ¿Quién es? ¿Sabes quién soy? Y yo sé quién eres.